A ver, Miguel Ángel, ven para acá, enlazame con el comandante bachiller. Comandante, ya rompí relaciones con WhatsApp, con TikTok, con Meta y con la realidad, ¿verdad? A ver, maurro, no podés romper relaciones con la realidad. Eso ya lo hicimos hace mucho rato. Aquí la guardia y el ejército han cerrado filas conmigo. El plan Chamuco antifascista en Venezuela sigue su curso. Hay que seguirle subando la mano a los milicos. No vaya a ser y se te volteen. Y el que no se refila, a encerrarlo. ¿Y ahora qué sigue, mi comandante bachiller? Te está haciendo falta una bruja como a mí. Es una vieja asquerosa y detestable, pero es muy útil y efectiva. La Zilita y yo visitamos chamanes antifascistas. ¿Y qué hacemos con esos metiches de Amlo, Petro y el tal Lula? Ahora son mediadores, pues. Eso es un dolor de próstata. El viejo Amlo es un compañero manso. Sí, menso, pero manso. Petro no es problema. A eso lo entretenemos con algún travesti. El que me parece a mí peligroso es ese viejo sapo de Lula. Yo lo tengo cortado. Si sigue hablando con el imperio, hay que mandarlo pa'l carajo. Pero bueno, al final son aliados nuestros. Y van a seguir haciéndose los suecos. Como vos, que seguís haciéndote el venezolano. No entendí el chiste, mi comandante. Ese es tu problema, mi burro. Que sos hasta más bruto que yo. A ver, un último consejo, ¿verdad, mi comandante? Ah, sí. Cuidado, se te ocurre meterte con los cotonudos de la iglesia. A esos de largo o encerrados. Y, ya sabes, ni un paso atrás. Porque burro que se devuelve, se desnuzca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!